hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es la leyenda de la carreta en agua la carreta en agua era un medio de transporte más usada desde el tiempo de los españoles los cuales transportaban esclavos en la madrugada para llevarlos a vender como esclavos lo que causó el origen de esta fabulosa leyenda la cual está relacionada con la muerte en las noches tenebrosas a la una de la madrugada sale la carreta en agua la cual sale siempre y hace un gran ruido se escuchan golpes y sacudidas como si las ruedas tuvieran chateaduras algunos valorosos se han atrevido a verla desde sus ventanas a verla pasar y han dicho que es una carreta desvencijada y siempre va cubierta por una sábana blanca la cual lleva la forma de un toldo y va conducida siempre por la muerte quirina la cual lleva su guardaña en el hombro izquierdo según se dice la carreta siempre va jalada por dos bueyes muy flacos con las costillas casi de fuera uno es blanco y el otro es negro y se dice que nunca da vuelta en las esquinas se dice que la carreta es vieja y va ocupada por esqueletos y almas en penas del purgatorio si la carreta llega a una esquina se dice que desaparece y después más adelante se le oye transitando en la otra calle siempre se ha ignorado el motivo de sus andanzas según la leyenda se cree que pasa anunciando la muerte de alguien al día siguiente de haber pasado por el lugar siempre hay alguna persona muerta o enferma de gravedad la cual pues siempre anuncia la muerte y de pronto se ponen malas y fallecen por eso se dice que el que se llevó la carreta en agua también se dice que la carreta en agua solo es visible a los ojos de los niños y a los sordos mudos de nacimiento bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado la nueva leyenda espero me regales un like me lo compartas y ya sabes que no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue siempre la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo